Eso es total. Disciplina, fuerza y dedicación. Eso es lo que definen a una entrenadora física. Pero bueno, esta en particular le ha cambiado la vida a muchas mujeres en su comunidad. Ella es entrenadora con corazón. Cintia Flores es licenciada en estudios chicanos de profesión, pero cambió su carrera por el físico y turismo. Ah, muy bien, chiquín. Muy bien. Oye, pero quiero que nos compartas tu historia, Cintia, y cómo comienza toda esta transformación de vida. La cosa es que engordé mucho. Cuando empecé esta historia, es cuando yo tenía como 21 años. Estaba estudiando y estaba comiendo. Estaba comiendo enchiladas, cortas, no estaba haciendo ejercicio. En ese tiempo yo estaba como 140. Y luego, con unos seis meses, subías los 115. Después de cuatro años de una dieta, mucho ejercicio, logró llegar a su peso ideal y convertirse así en un ejemplo seguido. Te convertiste de ser una clienta de un gimnasio en una entrenadora y ahora una especie de motivadora para muchas chavas. Sí. Aquí entreno, por ejemplo, niñas de seis años hasta cincuenta. Se dice más fácil de lo que es. ¿Cómo de lentes es esa persona que quiere bajar de peso? ¿Cómo puede empezar a lograrlo? Primero es tener una meta. Según los cuantos libros quieren bajar. Y tener una fecha. Por ejemplo, si tienes una boda o alguien para empezar. Si vas a empezar mañana, todos los días. Un objetivo, claro. La cualidad más grande que tiene Cintia es su manera de impulsar a otras mujeres hispanas a lograr sus objetivos. ¡Ay, Dios! La motivación más grande para mí, para él, que siento eso, es mirando a las mujeres, teniendo más confianza, mirándoles todos los días, mirando que me llaman y me dicen, ¿sabes qué, Cintia? Daré ese trabajo. ¿Por qué? Porque yo tenía confianza, porque me siento bien. Cuando yo estoy haciendo zumba, que le preguntan, ¿sabes qué, Cintia? Por ti, me siento más bien. Y eso, a mí, es la razón que estoy haciendo esto. Cintia tiene tres valores fundamentales en mi vida. Ella es mi coach. Yo sé que ella me puede ayudar a lograr los objetivos que quiero, porque ella tiene el conocimiento. Es mi inspiración. Ella antes era talla de 18. Y saber que ella puede estar como está ahorita, yo sé que ella me puede llevar a donde ella está. Llegar a la meta es un reto lleno de esfuerzo y sacrificios, pero que al final valen la pena. Ella creó en mí cuando yo ni creía en mí misma. Y por eso yo le doy muchas, muchas gracias, porque a veces uno no cree en uno mismo, en lo que puede hacer, hasta que alguien más cree en ti.